¿Qué tal amigos de ASS? Saludos desde Bologna, donde se está entrenando a esta hora la selección después de la dura derrota de ayer contra Italia que prácticamente nadie esperaba, al menos no tan abultada con ese 3-1 que nos complica mucho la clasificación, pero la parte positiva es que después de que ayer saliesen del estadio con caras muy muy largas, mucho pesimismo, se veía todo casi imposible, hoy cuando se han despertado los futbolistas todo lo que ayer era pesimismo se ha transformado en optimismo, de hecho sabemos que ha existido una charla entre los jugadores se han reunido, han charlado entre ellos, se han mirado a las caras, en esa reunión han tomado la palabra los pesos pesados Jesús Vallejo, Jorge Meré, Dani Ceballos, Borja Mayoral, los que más años llevan en cosas del directo casi nos dan un balonato porque están en la selección, en esa charla decíamos que ha existido sobre todo mucho optimismo y los pesos pesados han recordado una cosa muy importante, lo que ocurrió hace cuatro años en Grecia en el europeo sub-19, nueve de los futbolistas que están aquí fueron campeones allí el seleccionador también era Luis de la Fuente y después de ganar el primer partido de Alemania sufrió una dura derrota por 3-0 contra Rusia, todo fue pesimismo, parecía que esa selección no valía que no se iban a clasificar, es cierto que allí se clasificaban los dos primeros pero se puso todo muy muy complicado, se levantaron de aquello, se clasificaron a semifinales ganaron a Francia en semifinales y después le dieron un repaso absoluto a Rusia en la final ganaron aquel campeonato después de haber caído con estrépito en la fase de grupos entonces los pesos pesados han recordado aquello y sobre todo han recordado también lo ocurrido hace dos años en 2017 cuando todo fue muy muy sencillo hasta la final, sencillo entre comillas en el sentido de que no hubo momentos malos y también lo que han recordado los pesos pesados que ya tienen mucha experiencia en estos campeonatos es que en todos los torneos hay un momento difícil ¿qué pasó en 2017? ese momento difícil no apareció, llegaron a la final todo pues abajo parecía que nadie les iba a quitar el título, pero ese momento difícil estaba por llegar y llegó en la final lo que han transmitido es, nuestro momento difícil en el campeonato ha pasado lo que tenemos que hacer es superarlo, si ganamos a Bélgica el miércoles ese momento estará superado hemos pasado nuestro bache y lo hemos superado y ese es el mensaje que han querido transmitir no es de lo único que se ha hablado en esa reunión, ha habido otro tema de conversación mucha indignación sobre todo por lo ocurrido con el arbitraje no tanto con el juego duro de Italia que era algo que se esperaba sino con lo que les prometieron y no les dieron en el campo no estamos diciendo un arbitraje a favor de España, ni muchísimo menos hablamos de lo que les dijeron que iba a ser el VAR el VAR les dijo que cualquier patada por encima de la rodilla iba a ser expulsión eso no se cumplió, en la primera parte hay una patada a Dani Ceballos que clarísimamente es encima de la rodilla y se quedó en tarjeta amarilla como mínimo hubiesen pedido que el árbitro acudiese a la pantalla a ver el VAR no acudió, sacó la tarjeta amarilla y ya está si hubiese acudido a la pantalla, ve la patada y considera que no debía expulsar al futbolista no hubiese pasado nada, pero no acudió a la pantalla y ellos les habían dicho que cualquier entrada por encima de la rodilla iba a ser roja los jugadores de España iban prevenidos con cuidado de no hacer ninguna entrada de ese tipo se la hicieron a ellos y no se sancionó hay otra jugada en la segunda parte a Soler de Pellegrini un manotazo en la cara que no es sancionado con tarjeta amarilla ya tenía tarjeta amarilla Pellegrini esa es otra cosa de las que les dijeron que tuviesen mucho cuidado con los manotazos en la cara que todos los manotazos en la cara iban a ser sancionados como mínimo con tarjeta amarilla si no roja, si se consideraba agresión pero mínimo un manotazo en la cara que impidiese avanzar a un rival iba a ser sancionado con tarjeta amarilla esa jugada no se sancionó con absolutamente nada hubiese supuesto la expulsión de Pellegrini y existe otra jugada esta es de la que menos se quejan pero también un plantillazo muy claro a Miquel Merino que es sancionado con tarjeta amarilla tampoco piden la expulsión pero como mínimo piden que se hubiese ido a la pantalla del VAR que el árbitro lo viese y que dijese vale, mantengo la amarilla no se produjo dicho esto, no quieren excusas no quieren ninguna excusa o sea, la indignación no es porque piensen que el arbitraje ha sido injusto la indignación es porque no les queda claro cómo va a utilizarse el VAR porque les dijeron va a ser así, así y así y eso no se ha cumplido entonces lo que piden es que lo que se dice en esa charla se cumpla y si no se cumple que les diga las nuevas normas no quieren excusas el mensaje ganar a Bélgica y esperar recordemos que está habiendo mucha igualdad en este europeo sub-21 ha habido sorpresas como la victoria de Polonia contra Bélgica entonces el mensaje es claro ganar los dos partidos y esperar la idea en principio pasar como el mejor segundo para eso es necesario el golaveraje pero ganar y después esperar porque ni siquiera se renuncia a quedar primero si Polonia gana Italia España pasará a depender de sí mismo así que después de la derrota primero pesimismo y ahora optimismo y todavía queda un día más para recuperar el ánimo y sobre todo el físico de nuestros jugadores así que la última palabra no está dicha seguimos apoyando a nuestra selección y está contando a nuestra selección 2 2